se han reportado nuevos casos, lo importante ahora es mantener y atender las restricciones que sigue ordenando el gobierno de Guatemala. De nuevo a la provincia, amigo televidente, le habíamos adelantado y tenemos ya las primeras imágenes en video después de este accidente aéreo que ha tenido lugar en un sitio específicamente en una zona del departamento de Quiché, la nave se ha desplomado a tierra, las causas no se tienen establecidas evidentemente, habrá que realizar una investigación, no se habla en este momento de personas lastimadas, personas fallecidas, sin embargo, la nave prendió en llamas al caer en tierra. Esto ha ocurrido en la aldea Pajopov en Joyabaj, Quiché, aproximadamente a 30 kilómetros de la cabecera municipal y tal cual lo mencionas, Alan, es información que se encuentra en desarrollo, se tiene entendido que hasta el momento ya han llegado los socorristas al área, están verificando, primero hay que apagar las llamas y luego verificar y constatar de que no haya personas en el lugar. Esta información y este dato preciso aún no se confirma ni se descarta, así que le repito, la información se encuentra en desarrollo, pero las imágenes son verdaderamente impactantes de cómo esta aeronave se desploma en ese sector de la aldea y arde en llamas. Ahí tiene usted las imágenes que nos llegan desde el departamento de Quiché, esta en particular, vea usted, muestra el momento en que todavía las llamas estaban consumiendo la nave. Las fotografías fueron tomadas ya más cerca por otras personas, ya cuando prácticamente, ahí está justamente, prácticamente ya el fuego había arrasado con todo a su paso, reducida a escombros por completo la nave. Ojalá que las personas que hayan estado a bordo hayan tenido tiempo de abandonar la nave. No tenemos confirmación en este momento de personas lastimadas, de personas fallecidas. No sabemos todavía cuántas almas iban a bordo de esta nave. Lo que sí es cierto es que es información en desarrollo. Se confirma el desplome, debo decir, de la avioneta en esa zona montañosa del departamento de Quiché. Los pobladores que estaban en las cercanías y se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, de inmediato corrieron. Vea usted, las imágenes muestran aproximadamente entre 15 y 20 personas, justamente observando lo que estaba ocurriendo. Repito, ojalá que hayan tenido tiempo de poner a salvo a las personas que iban en el interior de esta nave. No tenemos confirmación, pero seguimos rastreando los datos. Es noticia de último minuto, es noticia en desarrollo. Y usted conoce, como siempre, de primera mano en TN23. Por favor, permanezca en sintonía de este canal. En cualquier momento vamos a tener más detalles, más imágenes. Y nuestro personal en la zona está a pocos minutos de llegar al lugar del impacto. Esta es una tragedia aérea que se reporta en una zona montañosa del departamento de Quiché.